Damas, caballeros, desde el monumental Domo de Cobre, el Palacio de los Deportes, bienvenidos a la capital de la República, la gran Ciudad de México. Ellos tienen influencia en sus hijos, más que la tiene usted, creados y regados en el Distrito Federal, todos de pie, para recibir al Cuarteto Conductor de los Premios MTV Molotov. ¡Sí, sí, sí! ¡De bigotito que asusta a cualquiera! ¡Directo desde el Cuarto de Luna de Miel! ¡De su hotel, Mayer! ¡Ah, buenas noches! ¡Directo del lago de los Biznes! ¡De sonrisa, calle y rey, aoyera! ¡Que dije, ah! ¡Se baña, se viste de sed, la yala se empeda! ¡El mejor amigo del taco! ¡Paco! ¡De los creadores de Napoleón Dynamite y Chico Migraña! ¡El gringo loco, Randy! ¡Y con cinco liposucciones frustradas, pero en el hígado, Mickey Huidobro, Huidobro! ¡Ahora sí! ¡De los creadores de Napoleón Dynamite y Chico Migraña!